hola muy buenos días días tardes noche amigos bueno pues aquí como vieron ya le vine a dejar un refrigerio un refresco pues a mi amor mi amor y ahorita le quería hacer una pregunta que si no está un poco cansado no tanto ay si quería que me acompañara pues a buscar pechuguitas ya que estamos en esta linda montaña pues tal vez hayamos pechuguitas vamos 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 a dejar esto por acá que no hay animales que travesen bueno perfecto entonces señores comienza una nueva aventura pues comenzamos a verificar que iba a chapear y toda la cuestión y resulta que ahora pues ya nos le trasladamos verdad a buscar pechuguitas no me ¿Vas a ir con nosotros? Por aquí dejémonos... Darwin Por aquí dejémonos allá Mira mi amor, ahí está por acá Déjamenos allá abajo y nosotros vamos a ir a meter por acá ¿Andés? Vamos a ir a salir Vamos a ir a salir, que los amigos vean pues Vamos, corazón de melón Corazón de melón Corazón de melón ¿Tú vas a ayudar a eso conmigo? Sí, que se lleve el bolsón para echar las pechugas Vamos Yo sé que es alguien un poco cansado pero vamos a ir a ver si llamo el pechugas Vamos a ver, al almuerzo hay que buscarlo No, porque para ir a acompañar la comidita También llamo el ambrero Ay, jamás llamo Podrán los amigos por aquí se llamo el ambrero, se llamo el chilolo ¿Aquí se hay de todo usted? De todo un poco Mire que grande, esta es la milpa Mire que chula mata de ayote que tienen los amigos Y ese que está allá parece que es el invento que había visto anteriormente, donde reciben el agua Sí, el agua, sí también es de mi cuñado Ah, es de su cuñado Sí, así Casi todas las personas usan eso, así Pero cuando caiga un aguaje, pues reciben el agua y porque ríos Si van hasta el río, pues les queda un uuuu Muy agradable ¿Era de tu papá, popo? ¿Esto? ¿Esto? Sí Ah, pues viene el papá del ex también Ay, agarramos los dos Miren que ideal, ¿verdad? ¿Cuánto tendrá de donde, ese lado? Hijo, si no hay metros de eso Va a tener varios, pa? No, dos A medilo va eso, ¿no te vas a caer ahí? Allá adentro La agua está caliente No, dos cuartas y media tiene No, dos cuartas y media tiene No, dos cuartas y media tiene ¿No anda a caer lado, corazón, va a bañarlo? No, va a bañarlo No, va a bañarlo No quería bañarlo Bueno, que por aquí no vamos a meter Que vamos arriba Ya me cansé yo, que no he trabajado Y así nosotros, queridos amigos suscriptores Vamos en busca de pechugas A ver Pues sigue Para disfrutar De las riquísimas pechugas Por acá nos vamos incorporando ya A lo que es este La montañita, así la vamos a llamar Porque no es montaña grande, va Cueve cuzuco No, querida que no quede cuzuco Pero no lo han terminado No Ves adelante pues por si hay brecho, aquí habrá brecho Esto es bejusco, huele mamá Este es bejusco, si lo lambia uno, también lo deja rico en la tierra No, aquí es recto, frijado, porque arriba uno se ve a lo mismo Así que Esperamos que los amigos Pues no se pierdan ahí los videos Que no dejen de ver nuestra serie Que compartan ahí los videos Con los amigos, amistades, familia Y sobre todo lo más importante Verdad que disfruten Nuestro contenido, y es lo mejor fíjese Pues así como nosotros disfrutamos Porque nosotros no disfrutamos andar acá Enseñando los nuevos lugares Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, pero en la milpa No, porque si ya tu papá le dijo Me deja quemar Vamos a ver Darby Darby nunca había hecho Por primera vez ¿Quién nunca había hecho Darby? Andar así con... Así buscando estas cosas En montaña No crea No crea que no solamente es él Yo tampoco nunca lo había hecho Fíjese Ah, bien Ah, bien Son de estos Mira, pero este está asunto Miren Estos ya no... Ya están secos Ya están secos Pero ya se encontró uno Eso quiere decir que... Oh Ya están secos El palo está seco Mira, los tapaleños Están lindos Así es Pues... Pues tenemos ahí allá También ya y vamos allá Ajá 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 Ahora con los papillos Ahora abre Así es Para mientras, amigos suscriptores Ustedes pueden apreciar Este hermoso paisaje Acá en este lugar Donde nos encontramos Nosotros el día de ahora Pues... En busca De las dichosas Pechuguitas Como usted ahí pues... Las conoce Y si no las conoce Pues... Ahí le enseñamos una verdad Que estaba ahí un poquito esa zona Pero le vamos a enseñar Una tiernita Para que usted cuando venga Usted que esté en Estados Unidos En diferente lugar Usted pues se dé una cruzadita Acá de El Salvador Y pueda disfrutar Las nombres Ya se va a dar cuenta Porque nosotros la llamamos Pechuguitas Paaa... ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? Si no, a ver Ni si no voy a hallar Así es Claro que tú ya me ha ido ¿Qué pasamos? Aquí vamos Vámonos, decimos. ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia arriba? Perfecto. Por ahí está el sendero, nosotros seguimos caminando. Aquí está habiendo miel para ver. Ah, aquí hay miel para ver. Imagínense, creen que le ha de costar jalar agua. Imagínense, viste el río como desde acá. ¿Y tú imagínense dónde tienen los pocos ahí? Y se imaginan, si fueran hasta el río, No, me queda una distancia muy larga. ¿De cuál? No, no es Chiltepe. No, Mora. ¿Esa es la Mora? Se deja dormido, sí. Es Mora. Un palo de Mora. No, Chiltepe. El chile es Chiltepe. ¿Va que ya lo conoce, Darwin? Ah, ¿qué vas a hacer? Un corazón de melón. Ya lo había conocido muy bien yo. Todo esto, todo esto, tenemos tres leños a nosotros, mira Darwin. Así que, pues ya verás, ya estoy un poco más recuperada, pues ya lo vamos a poner a jalar leños. Ah, pues entreámosle. Porque hasta acá nos toca venir a jalar leños. Ah, mira. Este es el famoso... Este es el famoso Chilolo. Este es el famoso Chilolo, así le dicen. Este es el famoso Chilolo. Va, yo le dije a Chirolo. Ah, Chirolo. No, es Chilolo. Chilolo. Eso viene siendo casi similar a la mora, ¿no? Algo así. Ah, pero sí, es un bien rico. Ah, sí. Bueno, el blero es amargo. La mora tiene un amarguito allá. Al fondo, va. Al fondo. Y esto no. O sea, esto no es amargo. Un poquito, bien rico. Pero fíjense que hay personas que dicen que según lo amargo, dicen que es la vitamina de la mora. Así dicen. Ajá. Bueno, la verdad es que toda clase de, digamos, de hierba es un buen rico. Sí tiene mejor vitamina que cualquier otra clase de comida. Qué mal. No, no está fácil. No, no, no está fácil, no. A mí yo no me pude llevar. Quiero encontrarte. Es que tenemos que viene abriendo brecha. Vale que viene abriendo brecha y viene de último. Aquí lo tenemos que pasar este cerco, mire. Cuidado, Darwin. Cuidado. Cuidado. Miren, por acá lo pasamos este cerco que se encuentra acá. Para mientras... Ay, joder. Va por acá. Se encontró, mire. Lo que tanto estábamos buscando, lo venimos a encontrar. Y es como con cachitos, eh. Uy. Pogalo, ni a mí me quiero ver cómo se ve. Aquí, miren. Estos están tiernitos, miren, muchachos. Miren, amigo. Uy. Están, ve. Esos sí están tiernitos, miren. Miren, hay que hacerse otra maculla. ¿Ven? Ahí están. Ya me lo tomamos ahí. Esos son los más ricos. Ahí abajo. Sí. Ahí, ¿esos de acá? ¿Tenían? Prácticamente aquí casi estaban todos. Aquí están. Sí, es como en cada tronco, alo seco de esos. Oye, esos están bien ricos. Pero ya no retoñan, ¿verdad? ¿O sí? Siempre retoñan el cortal. Eso es lo mejor. El otro año estoy aquí a buscar. Para la otra vez ya se va a saber dónde están. Ah, en un año se le ha olvidado uno dónde. ¿Dónde están? ¿Dónde es que están? No. Así que miren. Los que hayamos. Estudaditos son bien ricos. Como les digo, se les echan tomatillos. Pues algo de saborcito ahí. Venga, se atorveen. Ahí está. ¿Para qué hay masa? Ah, de algo nos llenó en el bolsón. ¿Aprá, por corrámonos aquí, de algo? Ah. San culo. Bueno, para mientras nosotros seguimos avanzando porque ya la hora de disfrutar los cerrados de alimentos ya se viene llegando. Pero el problema está que no los hemos preparado. No los hemos preparado. Pero ya vamos a irnos a preparar el rico. Almuerzo. Vamos a ir a almorzar ya. Bueno, así que para mientras, ahí le dejamos estas imágenes. Y si Dios lo permite, le vamos a compartir el siguiente video donde ya estemos ahí, ¿verdad? Haciendo lo que sería la preparación. La preparación. Así que nos vemos. Hasta la próxima. ¡Próximo! ¡Próximo!